Nos vamos a ir de paseo, como siempre te llevo, pero esta vez a la Argentina, un lugar precioso. Nos vamos al NOA, al noroeste argentino. Nos vamos al pasillo de Jujuy que bordea a los Andes, a la quebrada de Humahuaca, hasta la quebrada de Humahuaca, donde asuma un ecosistema totalmente diferente, las yucas. ¿Ha sentido nombrar las yucas? Bueno, son una especie de, como te digo, ecosistema aparte, que tiene la mitad de la biodiversidad del país. Es un ambiente selvático, bosquejo, que no tiene nada que ver con el resto del paisaje. Es totalmente contrastante. Y es muy, pero muy precioso. Así que te lo vamos a mostrar. ¿Cómo? De la mano de Sancho Fraduzco, con todos los amigos que se fue en moto, para que vos puedas disfrutar de este paisaje selvático. Y rarísimo que en la Argentina, en el medio de un lugar totalmente inhóspito. La experiencia yungas comienza en el aeropuerto de Jujuy, bajo la modalidad de bajar del avión y te subís a tu moto. Y finaliza en el aeropuerto de Catamarca. Se hacen cuatro días. Hay dos días que son siguiendo las huellas del Rally Dakar y dos días maratón. En esta oportunidad llevamos una Triumph, tres BMW y cuatro KTM. Los riders que nos acompañan en esta oportunidad, viene Jaco con una Tiger 800, después están tres BMW, viene Esteban con una 1200, y después está Charly con el Tano con una 800. Y después tenemos cuatro KTM, las naranjitas, que viene Marcelo con una 790, después está Leslie con una 1090, y Chris y Yuri también con una 790. Así que tenemos de todas las marcas y esto va a estar muy divertido. Último tramo ya, estamos pasando Salta, camino al aeropuerto de Jujuy para bajar las motos y dar comienzo a la experiencia yungas. Hacia allá vamos. ¡Marcelito! ¡Llegamos carajo! ¡Llegamos! ¡Llegamos a Salta! ¿Cómo fue ese vuelo? Muy bien. ¡Chaco! ¿Todo bien? ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese vuelo? Maravilloso. ¡Charly! ¡Chaco querido! ¡Llegamos! ¡Acá viene la moto! Te extrañé, te extrañé tanto, chiquita. Ya estoy aquí. ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Acá está él! ¿Estás así? ¿Estamos cargando el lugar, Esteban? Sí, estamos listos para salir. El primer día, hay que tomárselo con mucha calma. El primer día, hay que tomárselo con mucha calma. Pero excelente, pero excelente. Estamos combinados, la moto y el traje. ¿Listo para arrancar? Listo para salir, acá estamos. La yungas es una lengua del Amazonas que se desprende, que llega hasta Catamarca, hasta las sierras de Ambato. Y pasa por el norte de Argentina, por el trópico de Capricornio, en la conocida zona del Parque Nacional Calilegua. Increíble, la verdad. Arrancamos con yungas. El camino es resinuoso. Hay un poco de barro, porque llovió mucho ayer. Pero el lugar es increíble, los sonidos, la vegetación se te viene encima. La verdad, impresionante. Increíble, increíble como se escuchan los sonidos de la naturaleza. ¡Qué lugares, qué lugares! Acabamos de pasar el trópico de Capricornio por las yungas. La verdad, toda una aventura es esto. ¿Qué pasó, Tano? ¿Estás jugando al Rally Dakar? Tano, ¿qué te dijeron los de acá, los lugareños? Este camino está jodido. Los próximos 6 kilómetros está todo así. Me dijo, nunca estuvo así. Está muy, muy difícil, me dijo. Y bueno, yo le dije, espero no quemar el embrague. Porque estáis sufriendo como un perro. Bueno, estamos con nuestra amiga Toribia, pasando el Abra del Centa a un poco más de 4.400 metros de altura. Así que increíble, hace 3 horas atrás estábamos viendo las yungas y ahora estamos en plena Puna, Eugenia. ¿Este es el punto más alto? Sí, este es el más alto, el Abra y el Abra, este es usted. Contame, ¿a qué se aparece este lugar? Esto es ir en moto a Machu Picchu. Qué bien. Y falta un buen tramo, pero bien. Nos vemos en unos kilómetros. Yo no sé vos, pero me quedé como impresionada con la nota que te mostré en el bloque anterior de Sasha Fraduz con nuestro amigo motoquero que siempre se va a lugares rarísimos y es un aventurero de aquellos. Estuvimos en las yungas, lo viste. Si no lo viste, vamos a ver la segunda parte porque quedan todavía kilómetros por recorrer de este pulmón verde. Algo rarísimo, totalmente exquisito, con una biodiversidad, como te decía en el bloque anterior y un ecosistema totalmente diferente en el medio del corredor andino de Jujuy. Una cosa soñada, fuera de serie. Si te perdiste la primera parte o si no, obviamente vas a ver esta. Arrancó el segundo día de yungas. Hoy nos toca un día picante. Un prime de Rally Dakar que sale de Huachipas al jardín. Y ayer un poquito se nos complicó con el Tano que la verdad no sé cómo hizo para llegar hasta donde llegó. Son cosas que pasan. Este tipo de experiencias nos pone al límite en todo momento y bueno, es lo que nos hace sentir vivos también, ¿no? Llegamos un poco tarde. Dormimos pocas horas, pero esto es como el Rally Dakar también. Se duermen pocas horas y lo importante es seguir adelante y es lo que estamos haciendo. Este camino es una cosa de locos. Increíble. Buenas, buenas. ¿Llegamos a pasar unas motos? Sí, 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 sí. No te perdono este camino, ¿eh? Todo te perdono. ¿Sí? Sí, estuvo lindo. ¡Eran el Tano! ¡Eran el Tano! Emotivo encuentro! Emotivo encuentro. Hemos hecho miles, ¿eh? ¡Vamos! Sasha del titán de la arena Yo derrotado en dos ruedas Invicto en cuatro Pasé muy bien el camino Tenía un poco de miedo por el tema de cubiertas Piedras, piedras, piedras No paraban las piedras Pero estuvo lindo, muy técnico Muy buenísimo Pasamos un arenal que nos hizo divertir bastante ¿Volvías a hacer esto? No, pero estoy muy contento de haberlo hecho Ya está, esto ya lo hice Ya está De a medida no necesito repetirlo Exacto Ya está, yo lo tacho el bucket list Ya está, listo El viaje espectacular, muy difícil Yo creo que era para hacer con un TTR Pero bueno, la verdad que lo terminamos Basta, hicimos la parte más difícil Ahora vamos a comer un rico cordero Y nada, a recuperar energía ¿Qué estás haciendo, Olga? Estamos haciendo un azúcar quemadita Para que tomen un té digestivo Que les va a venir muy bien Bueno, gracias Ya no tenemos más ripio Un aplauso al Tano, por favor Estamos en un lugar paradisíaco Estancia Zarate Comimos como reyes Nos despertamos con el ruidito del agua Pasando por la sequia Los agapantos están en flor Los lirios están increíbles ¿Qué más querés? Zarate, ¿qué es lo primero que me pide a la mañana? Ciclo 75 Palizas, dos días de palizas Gran gusto recibirlo a todos, la verdad Impresionante el grupo, así que nada Ya tiene beso, yo también a ver si pasa o no ¡Gracias! 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 Wow, se puso picante Se ve que hubo muchos derrumbes por las altas lluvias que hubo en estos últimos días Y había piedras enormes en el camino Se complicó mucho con el trailer Pero bueno, lo pudimos sortear, gracias a Dios Tuvimos mucha suerte Hicimos cosas increíbles, increíbles Nos sometimos a un desafío Que era desconocido Un camino que no lo conocía nadie del grupo Nadie Un viaje espectacular Que tuvimos desafíos técnicos muy importantes Motos que se quedaron trabadas Pasar por arenales con subida y piedra, arena y tierra La verdad que me llevo nuevos amigos Y además con gente que yo les llevo 15 años Realmente me sentí muy, muy emocionado y muy feliz Así que vengo con el pecho hinchado No solamente de emociones, aventuras, recuerdos con los amigos Sino de la satisfacción de haber hecho algo que era imposible para mí hace un par de años Si vos decís yo lo puedo hacer Y respetando tus límites lo vas a poder hacer ¿Pensabas que estabas preparado para hacer lo que hiciste? No, me siento seguro andando en moto Fundamentalmente por los últimos viajes que hice Pero no para hacer esto Pero en ningún momento sentí miedo Me sentí muy contenido Con tu aporte, con los conocimientos que me iban dando los muchachos Y con toda la ayuda que me fueron dando Así que estuvo todo bien Fue un nuevo paso hacia la hermandad con la Tiger La verdad que me sentí muy pleno Muy pleno Reivindico todos los días Qué lindo que es nuestro país Y cuántos lugares que tiene para recorrer Encontrar un grupo de amigos Subirse una moto Que es lo que nos gusta Y recorrer caminos realmente muy desafiantes Que te desconectan de todo lo que pasa durante el año ¡Chau muchachos! ¡Chau Saya! ¡Nos vemos! ¡Buen regreso! ¡Chau! ¡Gracias igualmente! ¿Dónde estamos? ¿Ah, ya terminó la nota anterior? Ah, bueno ¿La disfrutaste? No tenés idea Siempre hay que saber esperar El que sabe comer, sabe esperar Mirá esto Estamos por sexto año consecutivo Con presencia en Expo Agro Con un espacio diferente Que lo diseñamos pensando en la hospitalidad Porque también es un concepto muy japonés el de la hospitalidad Entonces queremos que la gente que nos visite No solo conozca nuestros productos Y la Nissan Frontier Sino que también venga y tenga un espacio Donde pueda trabajar, relajarse, conectarse Refrescarse Así que, como ven, en este espacio con un ADN japonés Podrán encontrar toda nuestra línea de productos Muy importante para nosotros Por eso, gran parte del equipo Viene varios días a participar de la Expo Inclusive nuestro presidente Viene, nuestro presidente de la compañía Viene y participa de la Expo Y bueno, por supuesto Tenemos atención con asesores comerciales Para que los clientes puedan venir a asesorarse Y averiguar sobre nuestras herramientas Tanto de plan de ahorro como de financiación O novedades que tengamos en vehículos recientemente lanzados Totalmente en crecimiento La verdad que la aceptación de la camioneta es notoria Lo más notorio es cómo ha crecido en ventas Piensemos que en el último año Creció un 58% en ventas Con lo cual, definitivamente La Frontier producida en Argentina Cubre muchas de las necesidades del país Que son muy variadas Muchos clientes Pero principalmente las del campo En el canal stand tenemos exhibidos Todas las versiones de Frontier Inclusive se puede probar las versiones Haciendo una prueba de manejo Un test drive Con pilotos profesionales Para probar la ingeniería japonesa Y también tenemos exhibidos El Nissan Versa El Nissan Sentra El Kicks Recientemente lanzado hace un año Y el Nissan Leaf Nuestro vehículo 100% eléctrico Bueno, para contarte sobre años Primero, el año pasado no cerró hace tanto Y para Nissan fue todo un éxito Crecimos un 26% en ventas Llegando a participación del 4,4% Y varios de nuestros productos Tuvieron récord absoluto de ventas En distintos meses Por ejemplo, la Frontier Llegó a una participación de mercado Del 11% en julio Cerrando, como te dije antes El año Creciendo un 58% en ventas Con lo cual, para este año que viene Auguramos el mismo camino De crecimiento de la marca Así que paso a paso Vamos a seguir creciendo En el mercado local Y también en el mercado de exportación Que es una piedra fundamental para nosotros Y mismo total para el crecimiento Porque venimos haciendo las cosas bien Y tenemos un plan concreto El plan comenzó hace unos años Con inversiones importantes en el país En la planta de Córdoba Para producir la Frontier Y bueno, ahora Este año que viene Se van a concretar Exportaciones a nuevos mercados Que ya fueron anunciados Que son Chile y Colombia Donde vamos a poder exportar La camioneta Con nivel de emisiones Euro 6 Así que seguimos ampliando Estos mercados de exportación Me encanta la gente que encuentra algo Y lo convierte en otra cosa En realidad Enrique se encontró Una citroneta Una citroneta Vamos a decir Un citron en 12B Divino Pero estaba Lo que está en mal estado Lo que está muerto Y abajo estaba el 12B Que se encontró Estaba destruido Tuvo que hacer un trabajo artesanal De evanista Realmente para lograr Lo que logró Una pieza muy particular Y muy a su gusto ¿Querés verla? Yo me muevo La convirtió en una pick-up Divina No te spoileo más Mirá este 12B El auto era un 12B Estaba Estaba viejito Un poquito averiado Y bueno Para Para soñar En esta camioneta Lo primero que pensamos Es Estirar el chasis Y el chasis Era lo más importante Y bueno Arrancamos con el chasis Arrancamos Estirándolo Una vez que vimos Que quedó bien Ahí empezamos A armarlo de nuevo La trompa Había Había que estirarla El capote También Y bueno Empezamos a darle forma A los paragolpes Encontrar el paragolpe De ese citrón Los guardabarros traseros Son los mismos Delanteros De un citrón O sea Pusimos guardabarros Delanteros Atrás Y le empezamos A dar forma Y bueno Y acá está Y estamos Re contentos Cuando salimos A la calle Mucha gente Me felicita Y más allá de eso Me pone contento De que llegamos A cumplir El sueño Reconozco Que hay muchos Que tienen Esa Esa forma De ser De bancar Al auto clásico Y me parece bárbaro Yo quise hacer esto Sé que hay algunos Que me cuestionan Mucho Que fue mi sueño Que fue mi sueño Que me respeten Como yo respeto El auto clásico Y no Nos entendemos Tampoco nos vamos A pelear Y algunas cosas Me quedé Porque nos gustaría De nuevo Hacer otro Muy parecido a este Ese Yo le digo El aire acondicionado Que tiene el Citroën Esa ventanita Que se abre Que para mí Es un aire acondicionado Acá La tuvimos que anular Si hacemos otro Me gustaría Esa ventanita La tengo Para el próximo Respetar Ese aire acondicionado De los Citroën Con todo esto De la pandemia Bueno Vino bien Porque Nos dio Nos distrajo Para pasar Todo esto De la pandemia Y nos dio Algo para ocuparnos ¿Vos metías ideas O metías manos En el auto? No, ideas Manos Tengo un chapista amigo Los que saben Los que saben Sí, sí, sí Después tengo Charlie Otro amigo Que también sabe mucho Y amigos Y bueno Ideas De los familiares También Todos Al motor No le hicimos nada Está así Original Todo lo que cambiamos Todo lo estético Todo lo de afuera Pintura Rodados Sí Le pusimos Más anchas Y después Bueno El techo Se abre Se abre hasta la mitad Pero Se sigue abriendo Y el próximo Queremos que se abra Todo Sí, sí Podemos cargar De hecho Hace poco Se casó mi hija Y Se fue de la iglesia Ahí Con el novio Festejando Hemos cargado Hemos cargado Sí, sí, sí Hemos cargado Como un hobby Para hacer viajes Nos vamos a Zuypacha Tenemos ganas De ir a Uruguay A Carmelo Hacer viajecitos cortos Y no, no Y bueno Irnos a A Lobos Lugares así cerca Sí, hobby Nos gusta mucho No, no Vas bien Abrimos el techo Vamos bien Un gorrito No es un placer A veces con el calor Como vos decís Me la banco Hay que transpirar He manejado Quiero manejarlo O sea Es durísimo Y De hecho Nosotros con papá y mamá Teníamos uno No así camioneta Teníamos uno Un original Un original Íbamos los tres atrás En lo que ahora Es la camioneta Digamos Así que me encantó La idea Siempre la acompañé Tengo unas nietas Que viven en San Pablo Y vienen Y dicen Quiero el auto azul Quiero el auto azul Y bueno Estuvieron acá Cuando estuvieron acá En Buenos Aires Paseando con el auto Con este Citroën Con este charolet Que es magnífico Le puse charolet En honor a mi viejo Mi padre me decía A mí charolet Así que en honor a él Le puse charolet Que en realidad Es charolais Francés Como el Citroën Es una raza de vacas Pero en honor a mi viejo Lo argentinizamos El nombre Le escribí charolet Nada más Me parece Ya queda así Puede ser algún toquecito Algo Pero como que ya Ya va a quedar así Un ratito de estreno Vamos a estrenar Esos autos Que vienen ahora Y que se empiezan A superar a sí mismos Y a superar a las marcas Y a hacer naves espaciales Que van ruteando Nada más Y yo tengo ganas De pisarlos Para ver Qué tal son Realmente son como Cuestiones salidas De otro planeta Y se van superando Esta vez Nos vamos a quedar Con la marca francesa DC9 Que es la nueva berlina Que trae esta marca Justamente Que lo que está Intentando es Romper todos los parámetros Y los paradigmas Del siglo XXI Para poder competir En el mercado Y tiene Todos los datos Que uno querría tener En su auto A ver Los datos o los ítems Como más te guste En primer lugar Tecnología excelente No hay que avangar De punta Como decían en los 90 ¿Te acordás? Avanzadísima En segundo lugar Confort incomparable Porque también Es importante Al momento De la conducción Y del manejo Pero también Que era un diseño Super archi Te diría yo No solamente moderno Sino también Que sofisticado Y esto lo hace Elegante Y al mismo tiempo Lo hace con líneas Muy dinámicas Pero sin perder Como te digo yo La delicadeza De este auto Super de lujo Pablo Epifanio El mejor tester De la televisión Argentina de autos Lo pisó Y te lo muestra Acá mirá Es nuestro momento De encuentro Con la prueba De manejo Y en este caso Tenemos Un exponente De los que no abundan A ver ¿Por qué? El segmento De los sedanes Mediano Mediano grande O extra large Como le podemos decir Fue perdiendo protagonismo Claro Con el advenimiento Y digamos El furor Por los SUV Este tipo De vehículos Los más tradicionales Históricamente Más dedicado A la gente De mediana A alta edad Fue perdiendo protagonismo En especial En nuestro mercado En Europa En otros lugares Sigue existiendo Como por ejemplo El caso de las rurales Que acá prácticamente Es un segmento Extinto Y es un segmento O un sedán Puntualmente Que lo Lo podemos comparar Con diferentes Vehículos O modelos De esta categoría No es que lo podemos Encuadrar específicamente En el E O en el D Como se van Digamos Catalogando A los segmentos Por tamaño Tenemos un auto De 4,93 metros De largo Y de 2,90 metros De distancia Entre ejes Es un vehículo Grande Pero tranquilamente Te puede competir En un segmento C, C más Pero si empezamos A hablar de modelos Los vamos a ir Digamos encasillando Con algunos ejemplos Por ejemplo En el segmento De los premium Puede competir Tranquilamente Con un BMW Serie 3 Pero también Con un serie 5 Está más cerca De serie 5 Si se quiere Podemos hablar De un Audi A6 O si no De un Mercedes B En clase C Pero también Un clase E Es decir Este es de los más grandes Está casi En los 5 metros De largo Y entre las marcas Generalistas Tenemos un Toyota Camry Tenemos un Honda Accord Por ahí va la cuestión Y este es un segmento Por ejemplo Que puede pelear Con un Mondeo Y con un Passat Aunque los supera En tamaño Pero está dentro De esa sintonía Es un vehículo Absolutamente francés Todo su ADN francés Pero se fabrica en China Un ambiente Por empezar Bien aprovechado Con 5 metros de largo Lo mínimo que tenés Que ofrecer en el interior Es buen espacio Para las plazas delanteras Y en especial Donde siempre El punto crítico Y lo evaluamos En las plazas traseras Pero nos quedamos Pero nos quedamos acá adelante A ver Mucho cuero La única versión Que llega a la Argentina Se llama Rivoli Esa es la terminación El acabado Que tiene este vehículo En cuanto a lo que es La imagen Y también El listado de equipamiento Tanto para confort Como para seguridad Vamos a empezar Por los materiales Por el diseño A ver Es absolutamente opinable Es muy subjetivo En principio Te genera una linda sensación De calidad De bien terminado De buenos materiales De hecho Hay mucho soft Cuando vos tocas Hay diferentes Hay costuras Volvemos a lo mismo Están los rombos Por ejemplo La perilla del volumen De la parte central Que tenemos acá Las perillas del volante Todo va haciendo un juego Combinando El metal Pero siempre Con el estilo diamantado El rombo está presente En todo momento Al igual que En las terminaciones acá De lo que es La consola central Tenemos un instrumental 100% digital Similar también A lo que ofrece Peugeot Lo único que no tiene Es 3D Es configurable Podés elegir Mínimo cuadrante Navegación Podés replicar Parte de lo que se ve En la pantalla Acá adelante Realmente está Muy pero muy bien Tiene una muy linda Información Y está buena La iluminación Iluminación Que se puede Modificar también Porque lo podés ambientar De acuerdo al gusto De acuerdo al momento Que estés viviendo Eso también lo tenemos Otras cuestiones Más allá de que Este joystick Que también comparte Como por ejemplo Con Peugeot Tenemos El botón de arranque Otra vez Con el formato Romboide Que tenés Y que despliega Lo que es el Vamos a bajar el volumen El relojito Que también Es una cuestión de estilo Te puede gustar o no Pero ahí está Como algo Bien decorativo Y bien tradicional Tiene un navegador Integrado Diferentes ajustes Acá Están todas las cuestiones Del reglaje Del vehículo Este vehículo Este vehículo Que tiene En diferentes modos De manejo Que se manejan Desde el drive mode Que está en esta pantalla Y que lo vas a ver acá Cuando empiece a cambiar Que va de eco A normal Y a un modo sport Donde es un poquitito Más picante Tiene acá abajo La tecnología Downsizing Históricamente Para un modelo De esta categoría De casi 5 metros De largo Prácticamente Una limusina Un vehículo Para andar Con chofer Hablábamos De un V6 Naftero De un diesel Bien potente No señores En este caso Tenemos un 1.6 Turbo 16 válvulas De 215 caballos Que te los entregan En el orden De las 5.500 Revoluciones Por minuto Estamos hablando De un torque De 300 mil Newton metros Desde las 2.000 vueltas Parejo Esto le da agilidad Por momentos Disimula bastante El tamaño del vehículo Porque es ágil Entonces Te da la sensación De que estás andando En un vehículo más chico Se combina O se asocia Con una caja automática De 8 velocidades Que tiene generosas Levas al volante Y que te permite Un juego Como para que vos Tengas una cierta intervención En el vehículo Tenemos un 8.6 segundos Para hacer el 0 a 100 Una velocidad de punta Que se ubica En el orden De los 240 kilómetros Por hora Y si hablamos De consumo Estamos en los 8 litros Y medio Para hacer 100 kilómetros En la ciudad Y por encima De los 7 7.1 7.2 Litros Para hacer 100 kilómetros En ruta Viajando A 120 Lo que más llama Te desea la atención Es las proporciones Una línea de cintura elevada Una caída de techo Bastante marcada Es bastante redondeado En los extremos Tenemos una trompa Con buenas nervaduras Bien fuerte Parrilla familiar A otros DS Que ya conocemos Formato de parrilla Ya conocido Con este entramado Con ese piano black Que es realmente llamativo El DS Bien en grande Y te decía Después Estas aletas Que tiene la zona baja Y demás Cuestiones que llaman Demasiado la atención Veníamos hablando Con Gabriel ¿Cuáles son Las cosas que más Nos llaman la atención? La tecnología lumínica Este LED Vision Que tiene Que son como diamantes Que empiezan a girar Y se empiezan a acomodar Y es como que Tiene vida propia Esta parte del vehículo Es realmente maravilloso Y un poder lumínico Impresionante de noche Así que esto nos da confort Y por supuesto Muchísima seguridad Lantas de 19 Vistosa Pero que por ahí No tienen tanta estridencia Y en la parte trasera Nuevamente El juego de diamantes De ese Tiene como un fanatismo Por el formato De los rombos De los diamantes Bueno Ahí tiene toda una decoración En ese sentido Las luces son muy llamativas Son 100% de LED Y ahí tenemos otras cositas Que nos van a llamar la atención En los parantes traseros En el pilar C Hay como una luz Que al principio Parecía que podía ser La luz de giro Ahí está Esa iluminación decorativa Y tiene el listón Para el freno Que además por supuesto De tener las ópticas principales Ahí en el baúl En la tapa del baúl Que está coronado Por un pequeño spoiler ¿Qué pasa con el baúl? Parece chico Digo en el formato Del vehículo Parece una parte Bien acotadita Porque una caída Tipo un esporvaca Ahí pero no Debajo de esa tapa Que parece chiquita De 510 litros de capacidad Así que realmente Muy bien debajo Un auxilio De tipo temporal Pero la buena noticia Es que No es de 19 Es de 17 Pero es un neumático común No es un ruedín No tiene ranflat Ahí vas a encontrar Y vas a poder llegar A la gomería más cercana Y la otra cuestión Que nos llamó poderosamente La atención Son las manijas Que se ocultan Como le dicen los españoles Escamoteables Están ocultas al ras Cuando te acercás Se despliegan Y después cuando arrancan Velocidad Ahí al toquecito Se pliegan Y vuelven a quedar Bien disimuladas En el perfil Otra cuestión En la parte trasera Debajo Hay dos salidas Reales De escape Y por ahí Pasa el diseño Y el estilo De este DS9 Que está haciendo Sus primeros tramos En la Argentina Nos vamos Ya se terminó No puedo meter más notas Está muy compacto Este ladrillo Va a explotar En cualquier momento Así que Para la próxima Tenemos un montón De notas más Pero Don't worry Be happy Porque Si quisiste ver alguna noticia Llegaste tarde Y la perdiste A los arañazos O ¿Querés verla de nuevo? www.elgarage.com Ahí nos encontrás En nuestro canal de Youtube Queda colgado en vivo El programa Solamente tenés que darle Nada Click Ahí un play Pero Si aparte querés ver Algunos otros datitos Algunas otras cosas Como siempre yo digo Perlitas Algunos datos Desafíos Concursos Y cuestiones Todos nuestros amigos Digitales del Garage Están colgando cosas En las redes sociales Simplemente Tanto en Facebook Como en Instagram Nos buscas como El Garage TV Y ahí te aparece Inmediatamente La página que está Activa Todo el tiempo Mi Instagram Es Amalia Díaz Guiñazú Ahí también te podés meter Y yo te voy a colgar Algunas cositas Y sobre todo Stories De cada uno De los programas Nos vamos Se me portan mal La pasan bien Gracias a Lau Por vestirme siempre Yo me voy Ustedes se quedan ahí Y acuérdense Que siempre tenemos Mucho más del Garage Me voy Porque esto Ya arrancó Así que ustedes sigan pisteando Yo me voy Y acuérdense